Pues sí, hoy decoramos con Beatriz Jerez. Ella sí que marca estilo Beatriz Jerez. Ella misma y en el interior también de los hogares, toma nota. Buenas tardes. Estaba yo ahí muy atenta con el tema a las tendencias y a paloma y las uñas. A lo nuestro. A lo nuestro. Vamos a seguir y lo vamos a dejar porque estamos en nuestro tiempo de decoración. Y esta semana sigue todavía nuestro paseo por Burgos y nos hemos detenido en el Centro Histórico. Un lugar privilegiado junto a la iglesia de San Gil. Y ahí se encuentra este edificio que estamos viendo que por primera vez vemos el esqueleto. Siempre vemos una casa terminada, un edificio rematado. Pues en esta ocasión hemos querido enseñar desde lo que es el cimiento, el forjado, la estructura, que dará paso a lo que estamos viendo a continuación, que son unas viviendas de lujo. Pues si te parece, vemos el vídeo y luego comentamos. Perfecto. Burgos esconde infinidad de maravillas arquitectónicas. Una de ellas, este edificio ahora en construcción junto a la iglesia de San Gil. El entorno que la rodea. Sus cantinas, donde degustar vinos y viandas típicos de la ciudad, lo hace si cabe más interesante. Fernando, de Trazas Construcción, nos va a contar cómo lleva este proyecto titánico. Hola Fernando, vengo. No veas lo contenta que estoy porque por fin he logrado rescatarte del trabajo. Y que me cuentes, ¿qué estás haciendo aquí? ¿En qué locura te has metido esta vez? Pues sí, una locura. Buenos días Beatriz. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, estamos ante este edificio de la parroquia de San Gil, que es un edificio gótico del siglo XIII, a finales del siglo XIII. Es uno de los monumentos más especiales de Burgos y mejores. Y entonces aquí teníamos una plaza que es una plaza maravillosa. Es un rincón precioso de Burgos, del Burgos histórico. Entonces había tres edificios que hemos demolido y hemos hecho esta construcción, que van a ser unas viviendas de lujo y un aparte hotel de este lado de la casa. Fernando, a nivel de estructura, por lo que estoy viendo, es algo inusual. Posiblemente estamos en la obra más importante técnicamente que ha habido en Burgos, porque al tener este pedazo de monumento aquí, pues hemos tenido que tener muchos cuidados. Al haber hecho un estudio del terreno, una vez de morido, pues hemos visto que teníamos que hacer unos muros pantalla de 18 metros hacia abajo, porque lleva tres sótanos, porque la cimentación tiene 18 metros por 80. Entonces ha sido un... ¿El trabajo de traer todo ese material? Es tremendo, porque esta es una zona, todo el casco es peatonal. Y entonces aquí han entrado, para que os hagáis idea, 2.400 camiones. Pero ya estamos viendo, una vez ya pasado, todas esas peripecias que han sido tremendas. Estamos encantados de estar en este sitio tan maravilloso, en esta plaza que va a quedar única. Para mí es una obra maravillosa, muy especial por el entorno, por cómo está hecho, por las dificultades que hemos tenido. Un proyecto familiar, en el que todo el equipo de arquitectos, ingenieros, constructores, pues va a formar lo que es este edificio tan grandioso. Por eso nos sentimos orgullosos, ¿no? De hacerlo en familia, una cosa tan especial, en un sitio tan maravilloso, en esta plaza que va a quedar única. De hecho, viniendo hacia aquí, he pasado por una cantina que también creo que la has hecho tú. Sí, sí, bueno. Y si te parece, que creo que ya es hora del vermouth, nos vamos a tomar un pincho y así lo vemos. Venga, te lo enseño. Venga, estupendo. Venga. Fernando, no me equivocaba, ¿eh? Tengo un ojo que desde aquí fuera he visto yo esta línea de pinchos. De la cantina. Que Burgos no solo es morcilla. Pues esta es la cantina de vinos y viandas que te hablaba, que es un gastrobar estupendo. Lo hemos remodelado hace poquito y es una obra que hemos intentado sacar lo bueno que tenía de la construcción, la piedra, sus forjados, y lo hemos rehabilitado con algo similar a una obra industrial, con técnicas industriales. Sí, estoy viendo muchos toques, como tú dices, vintage, como la iluminación. Lámparas, sí, que son francesas. Los taburetes. También son franceses, de tipo industrial. ¿Y el mobiliario todo hecho a medida? Sí, todo hecho a medida. Como veis, es un mobiliario muy especial porque no tiene patas. Parece que está en el aire y flota. Sí, están suspendidas. Están suspendidas, sí. Para ahorrar el espacio y sobre todo la limpieza, imagino. Sí, y la comodidad. Es un sitio que antes prácticamente no se sentaba muy poquita gente y ahora se sientan en este sitio 45 personas gracias a este tipo de mobiliario. Lo que sí que es cierto es que el sabor de trazas construcciones, conservar sobre todo lo natural del edificio. En este caso... Sí, la piedra. La piedra, maravillosa. Son unos sillares estupendos. Entonces había que sacarla. En un principio estaban enfoscados y con yeso y lo que hemos hecho es reparar lo que estaba mal. Hemos hecho todas las instalaciones vistas. La ventilación va por el suelo, como veis. Tarima original, imagino, también. Bueno, es una tarima, no es original, pero tratamos... Hemos hecho una tarima especial y la hemos desgastado para que vaya con la propia decoración, junto a lo que son las tarimas de la barra. El revestimiento. El revestimiento de la esta. Luego, como las antiguas cantinas, pescaderías y cantinas y cafeterías antiguas, hemos hecho una barra de mármol Macael, que si ve, fíjate qué pinchos tan maravillosos. Y la mesa que tengo a mi izquierda, original. Sí, es una mesa original. Que esto te lo voy a copiar, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Porque las reuniones que ahora estamos teniendo, pues con nuestros familiares y amigos, nos demandan, pues, este diseño de mesa que... Bueno, pues como veis, tiene una pilita para poner los hielos, para sacar las botellas de ahí, y para tomar las gambitas o, en fin, las raciones que sean. Así que te autorizamos a que la copies, ¿eh? No hay problema. ¿El artesonado, Fernando? Pues el artesonado es una viguería antigua, es la que estaba. La hemos... Realmente la hemos bajado para insonorizar, pero hemos puesto las mismas vigas y con el mismo esquema que tenía. Y como veis, parece un artesonado, pues, típico de... De aquella época. De aquella época, eso. Si te parece, pues, mira, ahora te podemos invitar a tomar un aperitivo y así degustamos. Es que yo no me voy de aquí sin probar una de estas tapas. Bueno, pues mira, elige, elige tú. Elige lo que quieras, mira qué maravilla, mira qué espectáculo. Con su permiso, hoy nos vamos a comer a Burgos a bocados. Esto va por ustedes. Oye, no se puede acabar así, reportaje. Y decir, muy importante, que en Burgos no solo es morcilla, ¿eh? Que estamos, la morcilla burgalesa, la morcilla que sí, que está muy rica. Pero en este tipo de cantinas tan especiales y tan... Pues que de camino por esa zona maravillosa, histórica, monumental, que es de verdad una pasada, encontrarte pues con estos barecitos tan pequeños, tan peculiares, tan hechos a medida. Y por estas horas, esa tapita rica que te está mostrando. Y lo rica que me supo a mí a esas horas. Bueno. Sí, sí. La cantina, bueno, maravilloso el edificio. El edificio... Que nos has dejado ver. Resulta un poco extraño porque lo que decía al comienzo, tendemos a ver las cosas ya terminadas. No nos imaginamos cómo es el procedimiento hasta que llega el resultado final. Y es tan importante el trabajo que hay por detrás de ingenieros, de arquitectos, de diseñadores. El equipo de Trazas Construcción, Fernando, que desde aquí le doy mil gracias porque para él, de todos los trabajos que ha hecho, dice que este es el más especial por lo que entraña emocionalmente, ¿no? Y bueno, pues toda su familia ha puesto todo el empeño en recuperar esta joya arquitectónica de... Van a ser apartamentos. Apartamentos de... Bueno, súper lujo. En el proyecto 3D que hemos visto en la cabecera, bueno, el diseño es maravilloso. Y creo que, bueno, el entorno, el enclave con esa iglesia. Ahí estamos viendo el proyecto de cómo va a quedar terminado con esas marquesinas de madera blancas, imitando a lo que podría ser la zona noble del norte de España y por dentro, pues súper moderno, de líneas muy rectas, de colores muy suaves, muy luminoso y aprovechando siempre la estética que da el edificio, pero dándole pues un aire renovado. Sí, pues estamos viendo, Beatriz, de piedra natural de color de... La estructura de fuera se ha respetado, bueno, se va a hacer conforme a cómo era de manera original. La cantina de la que hablábamos, pues después de darnos la vuelta, bueno, pues por el edificio justo enfrente, pues este pequeño establecimiento también hecho por este equipo de ingenieros y ya se adelantaron a lo que estamos viviendo en estos momentos porque todo el mobiliario está hecho a medida y en esta ocasión los espacios muy bien aprovechados y ahora les ha venido muy bien porque justo son las medidas, son los cánones de estándar permitidos para que la gente pueda disfrutar con toda seguridad. En este caso han sido un poco... Visionarios. Visionarios de la tremenda situación que hemos tenido que vivir. Ya lo fue Michael Jackson con la mascarilla y nos reíamos y ahora pues levantarse la cabeza. Piedra original en sus paredes. Cada vez lo vemos más, trabajar con piedra natural. Es que es una maravilla, o sea, cuando tú cuentas con un edificio que ya de por sí, la parte intrínseca que son sus paredes, sus techos, sus vigas vistas, el resto ya es, no es que sea fácil, pero te ayuda mucho porque luego es vestir, es como lo que hablabais de Paloma Cuevas, tiene un cuerpo muy bonito, luego hay que vestir ese cuerpo, pero hay que darle una forma que tenga vida, que transmita, que llegue y que te apetezca, bueno, pues estar y disfrutar del espacio y bueno y... ¿Qué consejo le darías a los telespectadores que han visto este edificio? Pues que los que puedan adquirir una propiedad o los que vivan ya en una propiedad así, pues que la conserven, que cuiden el suelo que tienen original de madera, que si conservan... O sea, que destapen todo lo que oculte lo natural y lo original. Que quiten el polvo a las cosas que realmente, o sea, tienen valor, que muchas veces los radiadores altos de las viviendas antiguas tendemos a quitarlos, pero sí es una maravilla, es una joya. Ya vimos en la pasada temporada una casa que contaba con maravillas que ahora mismo queremos adquirirlas de nueva... O sea, que muchas veces nos deshacemos de objetos que son verdaderas joyas. Los suelos hidráulicos, que ya haremos un programa dedicado a todo lo que son los pavimentos de interiores y creo que, pues, conservar esas ventanas de madera, de esos cerramientos que son muy difíciles, las maderas nobles. ¿Has dejado Burgos? La semana que viene seguimos en Burgos o ¿dónde vamos? Pues todavía tenemos una joyita también de un edificio antiguo, pero esta vez rehabilitado, con un mirador maravilloso a la catedral, que, bueno, eso será el jueves próximo. Pero tenemos muchas sorpresas y... Que no se lo pierdan. Que sigan la sección. Que nos sigan, que tenemos cosas muy bonitas y que... Decoración de interiores, Beatriz Ceres. Que merece la pena, pues, detenerse a... Y apostar por lo natural y por lo original. Gracias. Gracias.